Agayu Cholaño, Agayu Cholaño, Baba Selaiña Selayo 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 Agayu Cholaño, Baba Selaiña Selayo Oya, oya, Otagua, oya, oya El huevo nana salai por uo Umacheru baba Oya, oya, Otagua, oya, oya Agayumi miyoko Umacheru baba Oya, oya, Otagua, oya, oya Yo la laiporuo Umacheru baba Oya, oya, Otagua, oya, oya, oya Agayulo malorisa, agayulo malorisa Coroinha boboyate Oya, oya, Agayulo malorisa Agayulo malorisa, coroinha boboyate Oya, oya, agayulo malorisa Agayulo malorisa, agayulo boloyate El hueco nada, Acayulo, valoriza, coroíña, popoyate El hueco, Acayulo, valoriza, Acayulo, valoriza, Acayulo, moloyare El hueco, Acayulo, valoriza, Acayulo, moloyare El hueco, Acayulo, valoriza, Acayulo, valoriza, Acayulo, valoriza,faleta Telerema, telerema Soloró, el güemí, soloró, acayó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!